Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo en su canal favorito. Con mucho gusto. Aquí tengo al lado a mi otra hija, Zully. Nos invitó a su casa, así que quiero presentarla. Tus palabras. Bueno, bienvenidos a mi casa. Con mucho gusto le abran mi cocina. Feliz año nuevo. Vamos para el 2024. Y aquí estamos. Para adelante. Sí. Gracias. Bueno, amigos, la receta de hoy es especial. En Sudamérica se llama espaldilla. La parte de la carne que vamos a utilizar. En Centroamérica es... Ayúdenme. ¿Domo? Solomillo. Solomillo. Y en Norteamérica se llama Chuck Ross. Esta receta es especial porque va a llevar cherry. Lo importante es colocarla a 400 grados por cada libra va a durar una hora. Y ya les vamos a explicar cómo está. Así que cojan papel y lápiz que ya venimos. Ok, amigos, aquí estamos. Comenzamos con el rey, que es el ajo. Pueden coger una cabeza de ajo. La reina, que es una cebolla. Dos escuadillas sanadorias, pero están perfectas porque están tiernas. Y tenemos apio. Todo esto lo vamos a picar. Lo vamos a colocar aquí en la licuadora o en la picadora, como ustedes prefieran. Y vamos a utilizar esto como el líquido para adobarlo. Vamos a colocar también un poquito de sal y de pimienta. Esto no lleva muchos ingredientes, pero el sabor se lo garantizo que es exquisito. También tenemos otras cosas que ya les voy a mostrar. Ok, amigos, miren. Esto que tenemos aquí es esencia de cherry. Ustedes pueden conseguir esencia de cherry o cola de cherry, que llaman. Y tenemos este vino que consiguió mi hija. Es un vino rojo. Suponemos que es de cereza, pero puede utilizarse también vino rojo, si ustedes quieren, y inyectarlo. Bueno, nosotros logramos conseguir esto, que es una jeringuilla especial para rellenar la carne. Esto va junto con el adobo. Así que vamos a picar todo, a sacar el extracto y ya les explicamos. Ok, comenzamos con la reina, ya que el rey está siendo pelado. Y vamos a picar todo con mucho cuidado para licuarlo y luego colocárselo a la carne. Bueno, amigos, vamos a hacer lo de la zanahora en plato pequeño para que pueda licuarse bien. Lo importante es que esté todo bien licuado para que podamos macerar bien la carne. Así que en dos minutos regresamos. Ok, aquí está mi hija ayudándome con el apio, quitándole las venitas, que es mejor retirarlas. Y ya dentro de poco licuamos y ya venimos. Aquí Zulis nos va a ayudar. Vamos a colocarle aceite de oliva. Esto es al gusto. Este aceite de oliva va a ser para que pueda mezclarse bien los ingredientes. Y vamos a colocarle también un poquitito de agua. Una cucharada de cada uno estaría bien para cada vaso. Así que yo voy mezclando mientras tanto las esencias para inyectar. Le colocamos un poco de vino y estamos listos. Ok, vamos a lavar la carne. Aquí mi esposa me está ayudando para que esté bien limpiecita. Y ya vamos a proceder a inyectarla. Ok, vamos a llenar la jeringuilla de lo del vino y de la esencia de cherry. Este vino es espumoso. Ustedes pueden encontrar cualquier vino. De todas maneras, esto apenas pasa unos 15 a 30 minutos. El alcohol desaparece, pero el sabor le queda. Miren amigos, estas piezas que hemos encontrado. Mi esposa las eligió. Este es el Chuck Ross. Como pueden ver, lleva grasa. Esa es la idea. Este pedazo es fantástico porque se puede inyectar perfectamente. Así que vamos a comenzar a inyectarlo. Y luego lo sellamos. Lo metemos al horno envuelto en papel aluminio. Y le damos, como les dije, una hora por cada libra. Nosotros tenemos aquí aproximadamente 5 o 6 libras. Pero vamos viendo. A mitad del tiempo, lo sacamos y lo volteamos. Así que vamos a hacer esto y ya venimos. Vamos a hacer esto y ya venimos. Así no se va a salir el jugo y le va a dar la consistencia. Esto es lo más fácil que hago. Ok, vamos a comenzar a sellar. Aquí Zully nos va a ayudar. Tiene un sartén espectacular. Vamos a sellarlo de lado y lado. Le podemos echar mantequilla o aceite de oliva o lo que ustedes prefieran. Pero lo más importante es que quede bien selladito porque esto va a entrar al horno. Y todo el tiempo que va a demorar va a absorber todos los sabores. Así que ya venimos. En este momento que vamos a comenzar a sellar, le colocamos sal suficiente y pimienta. Luego la volteamos y le echamos otro poquito para que pueda quedar todo bien adobado. Recuerden que esto va a tocar un poquito dulce. Pero al mismo tiempo la sal le va a dar esa delicia de sabor. Ya venimos. Ya mi esposa me está ayudando. Colocamos el papel aluminio debajo. Colocamos luego la carne que ya está sellada. Y le vamos a colocar lo que preparamos. Cebolla, ajo y apio. Entonces todo esto se mete con la zanahoria y luego se tapa. Es importante que nada se derrame. Ok. ¿Qué hora tenemos? Una de la tarde. Es la una de la tarde. Vamos a esperar tres horas o dos horas para verificar sin abrirlo. Luego abrimos y sacamos y lo volteamos. Así que su libro me va a ayudar a colocarlo dentro. Así que. Cuidado. Es importante colocarlo en un lugar. Para que le dé el calor arriba y abajo. Le colocamos una bandeja por si acaso hay un pequeño derrame de líquidos. Para que no vaya a ensuciar la estufa. Entonces. El horno. Así que vamos a cerrar. Y a partir de ahora le vamos a dar dos horas y media. Y revisamos. Así que. Vamos mientras tanto a hacer lo de las papas. Ya venimos. Ok. Y ahora lo vamos a voltear. Y el que estaba arriba va para abajo. Y el de abajo va para arriba. Ok amigos. Fueron tres horas y media. A cuatrocientos cincuenta. Quince minutos. Se destapa. Y se deja a tres cincuenta. Es importante que vean como quedó la carne. Miren. Está súper suave. Es una carne que el sabor es inigualable. Aquí como pueden ver. Este es el plato. Lo acompañamos con unas papas. Con perejil y cilantro. Y ahí le vamos a mostrar el enlace. Cómo se hacen. Ya nosotros lo hicimos en otro video. Así que. Pueden revisar. ¿Qué más les digo? El año viejo se fue. Y ya viene el año nuevo. Así que. Les deseo lo mejor para el 2024. Y por favor denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Pero lo más importante. Háganlo en casa. Es un momento agradable. Mientras están compartiendo. Porque el horno es el que trabaja. Y bueno. Como siempre. En la vida. En el amor. Y en la cocina. Háganlo. Con mucho gusto. Buen vallajada.